Tras un extenso juicio, el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas condenó a un trío que incendió intencionalmente tres vehículos estacionados en el condominio Pionero 6, esto en el sector sur de Punta Arenas. La Fiscalía pudo acreditar los hechos ocurridos el 8 de abril del 2021. Eran cerca de las 5 de la madrugada cuando los acusados llegaron al lugar de los hechos a bordo de un móvil. Los condenados Michael Cisternas y Sebastián Mardones se bajaron y quemaron un Kia. Luego se dirigieron a un camión estacionado a corta distancia, rompieron la ventana y sustrajeron especies que fueron entregadas al tercer acusado, Christian Villegas, quien hacía labores de vigilancia desde el móvil en que llegaron. Luego el par se dirigió a un Cheryl de Spark y quebró su ventana. Sacaron una billetera, una radio y cables de celular. Le pasaron estas especies al cómplice y luego incendiaron el vehículo y también el camión. El trío huyó del lugar pero fue detenido esa misma madrugada. Aunque los servicios de emergencia contuvieron el fuego, los automóviles resultaron con daños avaluados en cerca de 9 millones de pesos. En las 10 jornadas que se prolongó el juicio, la Fiscalía asentó a declarar a víctimas, vecinos del condominio, funcionarios policiales y bomberos. También exhibieron las cámaras de seguridad, sets fotográficos y tres encendedores utilizados para los siniestros. Rendida la prueba, los jueces dieron por acreditado que cisternas y mardones incurrieron en tres delitos de incendio y dos robos en bien nacional de uso público. La sentencia en su contra se conoce el próximo 17 de junio y arriesgan hasta 19 años de cárcel. El cómplice de los delitos también fallado culpable por manejo en estado de ebriedad. El Ministerio Público solicita que purgue casi 10 años de presidio.